Imágenes que continúan dando vueltas, marchas que una y otra vez terminan en Plaza Perú y luego en la Universidad de Concepción. En la última fueron los propios alumnos de medicina quienes dijeron basta y ahora son los trabajadores de la Casa de Estudios los cuales están cansados del aumento en la violencia. Nos preocupa enormemente el aumento en realidad de la violencia que ha existido siempre y que termina lamentablemente acá. Ya estamos en contra de la violencia de venga de donde venga, de todos los sectores. Estamos por apoyar un clima de paz que nos reúna a todos y por eso hacemos un llamado también a los estudiantes para que apoyen esta moción de terminar con estos actos vandálicos. Llegaron hasta la rectoría para tratar la problemática. Es que no solo se pone en riesgo a quienes transitan y trabajan en la Casa de Estudios, sino que además los efectos de los enfrentamientos se mantienen por varios días al interior del campus universitario. Ha ido un aumento en la forma de represión de la fuerza policial, en forma indiscriminada, arrojar forma lacrimógena al barrio universitario que para nosotros es un patrimonio y nuestro lugar de trabajo. Velar por el resguardo de los trabajadores. Lamentablemente los elementos que utiliza Carabineros permanecen en el tiempo. Hasta hoy es fácil pasar por la arcomedicina y respirar todavía casi lacrimógena. Al menos acá nadie es contrario a las manifestaciones. Es una expresión democrática y eso quedó claro. El punto pasa por los enfrentamientos y donde concluye el conflicto. Se ha ido creciendo la violencia dentro de nuestro campo. Nosotros como organizaciones sindicales rechazamos esta violencia, venga de donde venga. En el entendido sí de reconocer que los estudiantes tienen un camino propio, verdad, y que están legítimamente a través de la reforma educacional, en la cual compartimos muchos de los conceptos que ellos tienen. Pero no entendemos cómo ciertos grupos vandálicos quieren destruir nuestro patrimonio de la universidad. El tema ya fue abordado por la máxima autoridad universitaria. Se pidió, entre otras cosas, cambiar el trayecto de las marchas. Este grupo, muchas veces, que no tiene que ver con lo original o la demanda que se está haciendo y el enfrentamiento que se hace con Carabineros y de la forma que esto se hace. De manera que nosotros vamos a seguir expresando públicamente, porque queremos que esto se termine. Queremos que las marchas, si se autorizan, de un lugar y hasta otro lugar terminen efectivamente ahí. Y que después no siga esto acá en el campus de la universidad. Enfrentamientos que siguen dando que hablar, donde la comunidad universitaria, alumnos, trabajadores y autoridades se cansaron de la violencia.